La Asamblea Local de Izquierda Unida celebró en el Aula Magna del Palacio de los Niños de Don Gómez un acto público en el que presentó oficialmente el primer tramo de la candidatura que la formación política de izquierda ha elegido y aprobado para la próxima cita electoral de mayo de 2011. A esta convocatoria asistió el coordinador general de la Federación Andaluza Diego Valderas. El Consejo Local de Izquierda Unida aprobó por unanimidad proponer al actual coordinador local y único concejal de esta formación política en el Ayuntamiento y liturgitano, Juan Antonio Sáez Mata, como candidato a la Alcaldía de Andújar para las próximas elecciones municipales. Asimismo, se propusieron a los compañeros que van a formar parte de la candidatura en su primer tramo y que son, por este orden, Nadia Navas, Francisco Javier Cazalilla y Carmen López. Así, el liturgitano Juan Antonio Sáez Mata encabezará una candidatura con gente joven y paritaria. Sáez Mata, en su intervención, hizo en primer lugar un llamamiento a todos los vecinos de la ciudad para que realicen aportaciones para confeccionar el programa electoral. A continuación, se refirió a los ejes fundamentales en los que se basará dicho programa en el que aparecerán acciones para luchar contra el desempleo, la precariedad laboral y la marginación social y en la que se apueste por el desarrollo industrial. En nombre también del Consejo Local de Izquierda Unida y de la Asamblea Local de Izquierda Unida, lo que quiero hacer es una convocatoria, quiero llamar una convocatoria a todos los vecinos y vecinas de Andújar, para que ya está haciendo bastante gente aportaciones a nuestro programa, para que aporte, para que nos mande sugerencias, críticas, concepciones de las cosas, de cómo se arreglaría toda la cuestión que nos afecta a nivel local. Es decir, yo hago ese llamamiento con el objeto de que nos puedan hacer esas aportaciones, bien en nuestra sede de la calle La Palma, o bien nosotros hemos habilitado un correo electrónico para que puedan hacer la llegada, que es yucandujar.com. De todas formas, estamos pensando que a primeros de año vamos a repartir un cuestionario con preguntas y cuestiones básicas para que la gente nos responda y podamos también recoger el sentido mayoritario en la problemática local con respecto a gobernar en Andújar como la gente desearía. Ya mis compañeros y mis compañeras han planteado unos ejes básicos que los vamos a desarrollar con medidas concretas en el programa y yo voy a referirme a tres. Había observado que lo fundamental, lo que subyace en todos los ejes que se han hablado hasta ahora es el empleo. La cuestión principal del problema de Andújar es el paro. La cuestión de que hay muchas familias que no tienen ningún ingreso económico, que nosotros ofrecemos datos que son oficiales, que luego viene algún diputado del PSOE y no lo rebate, pero ahí está, son datos de la Administración. La trampa es que el diputado coge y hace la media del año anterior, de 2009, y el paro está subiendo, evoluciona mes a mes. Hay que ver la evolución mes a mes. No, lo de 2009 es que no ejercicio cerrado en el paro, como si fuera un presupuesto, como si las personas fueran números, se hace la media y hay tres mil. No, no, ya ha dicho mi compañera Carmen, los desempleados que hay reales en Andújar que superan los cinco mil y coincide con los datos estadísticos de la EPA. Que no se avance en la reforma laboral, que no se recorte el tema de las pensiones, que no se recorten los temas de los presupuestos generales del Estado y de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, en ese marco, yo diría que nosotros somos el referente político que más garantía a los trabajadores y trabajadoras. Por eso yo voy a hacer un llamamiento general hoy aquí en Andújar y desde Andújar al conjunto de Andalucía para que los trabajadores y trabajadoras nos sitúen como un instrumento útil al servicio de solucionar sus problemas. Es decir, como esa fuerza política que tiene claramente un compromiso de clase con todo lo que representa el movimiento obrero, con todo lo que representan los sectores autónomos y las pequeñas y medianas empresas. En definitiva, la economía social. Por lo tanto, nuestro gran compromiso va a ser con la economía social, con la economía que recoge claramente el Estatuto de Autonomía y la Constitución española. Algo que no han cumplido ni el Partido Socialista ni mucho menos el Partido Popular. Y en ese marco de una economía social se inserta la defensa de los servicios públicos y la intervención pública en la economía como un efecto fundamental. Por ello, yo creo que tenemos que decirle abiertamente, querido Juan Antonio, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras, a la gente joven de aquí, a la gente que necesita una política diferente, que nosotros somos el voto más útil. El voto más útil a una política progresista. La Concejalía de Mujer e Igualdad organizó un acto en el Parque de San Ufrasio para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebró el pasado día 25 de noviembre. La responsable del área, Rosa María Fernández de Moya, y el portavoz municipal de Izquierda Unida, Juan Antonio Saez Mata, leyeron un manifiesto a través del cual solicitaron al Gobierno Central y a la Junta de Andalucía que se incremente la formación especializada en violencia de género a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de continuar con los programas específicos que aborden la realidad de las mujeres, especialmente en situación de vulnerabilidad. Por último, se pidió una mayor dotación de los recursos necesarios para la ampliación de servicios de atención integral a todas las víctimas de violencia de sexo. Por otro lado, las asociaciones presentes en el acto demandaron una mayor concienciación social frente a la violencia de género, la mejora de la atención para las víctimas, así como incidir en la formación de los más pequeños en igualdad de sexo para erradicar desde la educación esta lacra social. Sin duda alguna, la violencia hacia las mujeres sigue siendo uno de los mayores obstáculos para lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres. Es el asco a que viva un conflicto personal y colectivo, que se alimenta del abuso y el sufrimiento, donde no hay víctimas preferentes, sino víctimas privadas de su dignidad y a quienes se les arrebata su proyecto de presente y de futuro. Frente a esta violencia, es necesario decir que contamos con importantes avances en las últimas décadas que ponen de manifiesto el grado de implicación de los gobiernos a nivel nacional, regional y local, y existiendo a día de hoy importantes herramientas con medidas de acción para la atención integral contra la violencia de género. Aún así, seguimos evidenciando situaciones extremas de frialdad y barbarismo, que se convierten en un paso hacia la muerte, muerte que han encontrado 70 mujeres de nuestro país en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas y de otros miembros masculinos de la familia. Es por ello que, lejos del protagonismo político, en las acciones y logros conseguidos, nos debemos posicionar en la reflexión en beneficio de quienes todavía, a día de hoy, son víctimas de la violencia de género. Por tanto, debemos exigirnos un compromiso firme y la voluntad necesaria para seguir actuando, con el objetivo de cambiar toda aquella estructura que han dado lugar y cabida en nuestra sociedad, al sustento y crecimiento del desarrollo del hombre y la sumisión de la mujer a través de la diferencia sexual, ante las cuales mujeres y hombres del mundo decimos de forma unánime y con rotundidad, no. La vida social, como la vida misma, solo pretende de todos nosotros una evolución igualitaria, de avance hacia todo lo que implica evolucionar de forma racional y humanamente. Todo esto lo conseguiremos con un esfuerzo conjunto, reconociendo que cada cual ha aportado su esfuerzo, su empeño, su granito de arena en las diferentes etapas de políticas y administraciones diferentes, demostrando con ello que todo ha sido un continuo relevo y una suma de esfuerzo con un único objetivo, la eliminación de la violencia hacia las mujeres. La Cámara de Comercio e Industria de Andújar inauguró una antena local. La nueva oficina de atención al empresario está ubicada en una de las parcelas del polígono industrial Ave María, situado en la Autovía Andalucía, kilómetro 318. El servicio de la antena local prestará asesoramiento a todas las empresas que así lo requieran, sin necesidad de que los emprendedores y liturgitanos tengan que desplazarse a la ciudad. Entre los servicios que ofrecen destacan la atención personalizada, la formación y las técnicas de comercio exterior, entre otros. La Cámara de Comercio apostó por abrir este servicio ante las expectativas de desarrollo de la zona y a la mejora de infraestructura, como también a la ampliación de este polígono industrial de la ciudad de Andújar. La responsable de la antena local es Cristina Fernández, quien desde su despacho facilitará el acceso de empresas y emprendedores a todos los servicios que ofrece la Cámara, en igualdad de condiciones que en la ciudad. La inversión de esta nueva oficina ha ascendido a 60.000 euros y ha sido cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo, en un 10% por la Cámara de Comercio y en otro 10% por el Ayuntamiento. Durante la inauguración, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Andújar suscribieron un convenio de colaboración por el cual la Administración local se hace cargo del mantenimiento de la oficina que funciona de intermediaria entre los empresarios y liturgitanos y la Cámara de Comercio en la prestación de servicios camerales. Después de la firma, el alcalde de la ciudad, Jesús Estrella, recalcó que estas nuevas instalaciones son fruto de la colaboración entre ambas entidades. Por su parte, Eduardo Criado comentó que con la creación de la antena se da un paso muy importante para el desarrollo de la actividad industrial en el municipio. Y aprovecho esta ocasión de que a ver si nos animamos a ir por la Cámara, porque cuando llegan a elecciones tenemos que ir a buscar los miembros del Pleno e invitarlos a que vayan, incluso a rogarles porque no se presentan. Luego sí dicen, porque no estoy, pero cuando llega el momento no se presentan. A ver si la Cámara está abierta. Aprovecho la ocasión, el hecho de que no se pertenezca oficialmente a la Cámara no quiere decir que la Cámara no acoja a toda aquella persona que tenga inquietud y ganas de hacer algo por el pueblo de Andújar, que yo entiendo que buena falta le hace. Cámara Cortés Morá, alumna del IES Sierra Morena, de 13 años, y Brígida Narcís Sagarge, del Isidoro Vilaplana, de 9 años, han resultado ganadoras del certamen de Comi Imaginando y Sturge en época ibérica, en la categoría juvenil e infantil, respectivamente. El concurso estuvo convocado por la Concejalía de Cultura y consistía en que los niños recrearan una historia en una visita imaginaria a Sturge, en época ibérica, gracias a la Puerta del Tiempo que hay en el Museo Arqueológico Profesor Sotomayor. El Concejal de Cultura, Rafael Toribio, entregó los premios a las dos escolares en el Palacio de los Niños de los Gómez, ante la presencia de sus profesores, concretamente Lola Arroyo Fernández, del Isidoro Vilaplana, y José Luis Toribio, del IES Sierra Morena. Rafael Toribio dirigió unas palabras para reconocer su participación y su trabajo en la difusión de su cultura, actuando como verdaderas gestoras culturales. De estas dos chavalas, que mediante una expresión gráfica en sus dibujos, después de lo que ha sido participar en esa jornada sobre el contenido íbero y que la monitora correspondiente del museo, así se lo transmitió, ellos reflejan en unos dibujos la esencia de ese contenido, ¿no? Y para ello han quedado como premiados tanto en el apartado juvenil, Tamara, como Brigitte en el apartado infantil. Y solamente eso, agradecer vuestra participación, porque esta es la base de conocer y proteger una labor tan extensa como lo que es este edificio, que es el Museo de Arqueología. Sin ese conocimiento de la base, ellas en su casa lo cuentan, los padres también lo saben por experiencia suya, y creamos una auténtica red de mimo y cariño por aquello que es nuestro patrimonio, el patrimonio de Andújar, que es de todos nosotros. En fin, muchas gracias, Tamara, y un detalle dentro de las posibilidades que podemos, un detalle por vuestra participación. Y espero que os estéis convirtiendo indirectamente en agentes culturales de la ciudad de Andújar. Una edad temprana, pero una edad muy bonita, para empezar a conocer esas características patrimoniales que Andújar posee y tuvo en épocas pasadas. Muchísimas gracias.